Hola, ¿qué tal amigos de Periódico El Nacional? Estoy muy contenta porque estoy con Michelle Maciel para hacer una entrevista. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, me acabo de echar un sueñito, pero ya piel así tú. Muy bien, ¿ya estás listo para el Dale Mix? Ya, ya, con todo, ya traemos un nuevo show, espero que vaya agarrando forma todo y traigo mucha emoción de 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 enseñar este nuevo show que traigo. Ahorita que dices nuevo show, ¿de qué se va a tratar? Pues ya metimos full músicos, regionales, trombón, charcheta, tolo, como que está un poco dinámico, ya veremos, ya veremos, yo creo que no está todavía en piedra, pero pero me gusta, me gusta lo que está saliendo. Igual, Michelle, sabemos que traes nueva música, igual acabas de estrenar Sanky, igual tu nuevo álbum, cuéntanos un poquito. Sí, acabamos de sacar este este nuevo álbum llamado Trastornado, yo no sabía que era tanto trabajo sacar un álbum, pero pero ya está afuera, ahora sí le voy a pensar más más bien a la próxima que quiera sacar un álbum y obviamente con más tiempo de preparación, pero todo muy bonito y muy feliz de que sea mi primer álbum también. Y yéndonos un poquito al video de Sanky, fue grabado de donde tú eres, ahí en Sonora, cuéntanos un poquito sobre este video musical. pretextos quiero yo para andar allá, o sea, literalmente le dije al equipo de que quería un video que fuera como la canción, o sea, como cuando yo estoy en Sanky, como nada muy profesional, solo que que me grabaron a mí y a mis amigos en 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 la peda y todo así como no no tan forzado, o sea, es como solo que fluyeran. Esta fue idea tuya, digo, traer a las a las chavas que son como son tus amigas, estás bailando. Sí, sí, dije que me he pedo con mis amigos en San Carlos y listo. Y también vimos que tienes una colaboración con Mario Bautista, ¿cómo se dio esto? Fue por Navales, el productor, le hice llegar la rola a Mario, esta la la vinculado, a Mario le gustó, le metió su verso y la magia pasó. De hecho, esta rola está grabada hace como un año. ¿Esta canción la vas a tocar en el Dale Mix? Buena pregunta. Oye, si es cierto, me acabas de cuestionar muchas cosas, yo preparé un show súper regional, pero estaría bien meter esas canciones, tienes razón. Bueno, igual sabemos que el Dale Mix es un, es la segunda edición de este festival y pues se enfoca más a lo que es el urbano, pero también le meten a lo que es la música bélica, en este caso vas a estar Javi y tú, y pues me imagino que también le vas a meter un poquito lo que es la música urbana, porque también sabemos que tienes la putivuelta. Sí, tenemos ahí varias rolitas con guiños al urbano, electrocorridos y canciones de un servidor, entonces como que va a ver un poco de todos, pero sí. Y bueno, Maciel, platícanos un poquito de que fuiste nominado a los premios juventud en dos categorías. Yo sabía que eran dos. Premios juventud son los que acaban de pasar porque siempre los confundo con los premios de nuestro. Se me hace muy cool, o sea, como que siento que se está abriendo una brecha también para nuevas oportunidades, ¿no? O sea, que alguien, o sea, no me gusta decirlo ni etiquetarlo, pero que alguien con otras, o sea, fuera de lo común como yo, que esté recibiendo estas nominaciones y estando presente en la industria, creo que está siendo un movimiento muy importante en México porque, no sé, a lo mejor va a dar pie a que empiecen a nacer nuevas olas y a que la gente empiece a ser uno mismo, ¿no? Incluyendo artistas también. Y bueno, Maciel, sabemos que tienes giras, ¿vas a venir a Monterrey y luego te vas a pasar a otras ciudades también en festivales? Me gustaría, porque estamos puestos para todos, tenemos el ARRE, tenemos el Sonoro, espero que en Estados Unidos también tengamos muchos shows, estamos preparados para lo que venga, tenemos también un un toros acá, manifestando, manifestando, no, pero sí, 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 esperemos que que salgan mucho de esos, a mí me gustan mucho de esos. En el Dalemix, ¿será que tendrás algún invitado especial? Porque pues también hay, está por ejemplo, Snow the Product, está el Javi, ¿tendrás de casualidad alguna sorpresita o te lo vas a guardar hasta el momento? Me lo guardo, me lo guardo, que es una sorpresa todo. Pero sí, denos un spoiler, ¿crees que sí? Espero, espero, yo estoy mirando mis fichas para que así sea. Muy bien, y más, y bueno, sabemos también de que el Dalemix todavía no no anuncia los horarios, pero vas a estar más o menos en la tarde, en la noche, pero todavía no, no te lo dan. ¿Sabes que no me dan el horario todavía? Yo creo que voy a estar cerrando nomás seguro. ¡Ah! Y bueno, no tengo horario. Y bueno, ¿qué se siente pues volver nuevamente a la Sultana del Norte? Porque pues has venido muy pocas veces a este lado. Me gusta mucho Monterrey, me gusta mucho la gente, me gusta mucho la gente del régimen, me gusta, quiero oírte mucho de Ana. Disfrutar también, o sea, quiero ir a ver el show, a escuchar ahí uno que otro artistilla y Fierro Fly. ¿Tienes algún artista en especial que te gustaría conocer que esté dentro del line-up? Javi, 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 sin duda sí quiero verlo. Bueno, entonces ya listísimo para este gran día, el diecisiete de agosto en el Parque Fundidora. Todo ready, yo con mucha feliz, mucha emoción y con mucho nervio también de presentar este nuevo show. A ver, para que si nos puedes hacer una pequeña invitación a los amigos de Periódico del Nacional para que vayan al Dalemix a verte. Mi gente del Periódico del Nacional, aquí Michel Maciel, los invito con la mente que vayan a ver el show este diecisiete de agosto al Dalemix, ahí voy a estar, vamos a estar con todos, saludos cordiales. Bueno, Michel, muchísimas gracias por tu tiempo, ahí nos vemos este diecisiete de agosto, pues para, para perrear, pero también cantar música bélica. ¡Trac! Porque también le, le revuelves de todo, eso es lo, eso es lo padre, ¿verdad? Va a haber un, un revolte, un revolte a él, vamos a ver. Bueno, Michel, muchísimas gracias y pues bueno, esto fue todo para nuestros amigos de Periódico del Nacional, ahí los esperamos en el Dalemix. Muchísimas gracias. 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 Gracias.